Bueno, ahora vamos con el tema Silvina Escudero, pero también nos quedó pendiente la guerra entre Tamara Petinato y Beto Cacela. Ustedes saben que Tamara dice que la echaron y Beto dice que no. Sí. Están en ese tira y afloje. Bueno, los dos están muy picantes. Los fuimos a buscar a ambos porque todavía no se definió. Bueno, está fuera, obviamente, Tamara de Canal 9 porque finalmente no la reubicaron tampoco en ningún programa, que era algo que habían dicho al principio y también se apagó el tema Alberto, las amantes, salvo las historias de ayer de Fabiola que nadie le dio mucha pelota tampoco. Y aparte el teléfono que no apareció, que no fue dos veces. Claro, se calmó. ¿A quién tenemos primero, a Tamara o a Beto? Vamos a escuchar a Beto Cacela. ¿Qué pasó con Tamara Petinato y la carta documento? Acaba de salir Tamara Petinato. Che, pero ya pasaron dos meses. No, y vos diste una nota en socio con los colegas de socio, ellos te consultaron, Noblesa obliga a vos, como ya pasó el tiempo. Y ella acaba de decir, vos diste entender en la nota que con la carta documento rompés todo tipo de diálogo, ¿no? Me acaba de decir, no, a mí me echaron antes, por eso uno manda una carta documento. Sí. ¿Es así? Canal y Tamara Petinato, yo ahí... Esa es la manera en que se manejan. El abogado habrá redactado los términos de por qué se siente despedida y ahí ya es un tema legal, laboral, judicial, que yo ya no manejo. Nosotros no la echamos. Porque ella dice otra cosa, ¿viste? Por eso te digo, recién le pregunté. Bueno, hay que respetarla. Ya puede sentirse... Digamos, si a vos te dicen, tomate unos días, bueno, está en voz de sentirte despedido o coincidir con la idea y tomarte unos días. Ella no coincidió con la idea y decidió darse por despedida. ¿Te fue un poco enojadita cuando le contaba lo que vos dabas en esa noche? Y volvió enojadita desde que pasó lo que pasó, fue lo que un poco también nosotros le planteamos amablemente, que había vuelto un poco enojada, por no decir soberbia, es cuando dio su explicación, hizo el video, que eso a mucha gente, me parece a mí, ¿no? No soy un sociólogo, uno por lo que percibe en redes, que la enojó más por ahí su reacción ante el enojo de mucha gente, que el video en sí mismo. Para mí era tomate unos días. Si ella se ofendió, se dio por despedida, yo ya ahí no puedo hacer más nada. Ni yo, ni ninguno de mis compañeros y compañeras volvimos a hablar. ¿No te cruzaste acá siquiera? No. Mirá que están a tres autos de distancia. Y bueno, ¿viste cómo es lo fortuito de la vida? Supongo que está enojada y hay que respetárselo. Yo qué sé. Yo tengo que pensar en cuidar un programa que está hace 20 años y del que viven muchas familias. Muchas. Porque ahí vos ves seis personas, pero hay 50, 70. Y eso lo tengo que cuidar yo. Dejame cuidarlo a mí. Totalmente. Aún. Yo veo cómo cuidarlo. Hablo Beto, que le preguntaron de nuevo por vos. Sorpresa. Sorpresa. No, ¿sabés qué dijo Beto? Ahí estamos acá. ¿Sabés qué dijo Beto? Que tu carta documento fue la que irrumpió todo el diálogo, Tommy. O sea, que había voluntad del canal, de ellos, todo, de tener un diálogo. Pero vos, al mandar la carta documento... Yo me acuerdo que vos me dijiste a mí. Me dijeron, tomate una semana y después hablamos. Y los grillitos sonaron. Pero él dijo, capaz no era una semana. O sea, que como que con la carta documento rompiste el diálogo. Que había voluntad de diálogo. Que a vos el canal no te echó. No te voy a contestar nada de todo eso. ¿Por qué no me gusta a mí? Porque no me interesa a mí hacer nada mediático. No, no, nada mediático, pero habló bien. Estoy haciendo lo que corresponde y lo estoy haciendo de la manera que para mí corresponde. No me interesa salir a hablar. Yo no doy notas hablando de nadie. No, bueno, a él le consultaron y... Sí, a mí también me estás consultando. Claro, y con todo eso. Bueno, pero ustedes, vos sabés, son personas públicas. Yo elijo otra forma. Es así. A ver, no que haga lo que quiera. Me tengo que ir. Esperá, te pregunto esto nada más, Tommy. ¿A vos cómo te caen las respuestas estas de Beto? Porque él lo hizo, dice que hizo para preservar el programa y preservarte a vos también. Que por ahí vos no hayas entendido esa parte. La risita irónica de Tamara. Está bien. Cuando quiera contarte toda la verdad te la cuento, por ahora no. Pero es que Beto la primera vez que dice eso. Por eso te digo, que haya querido preservarte a vos y al programa. Por el clima del programa, ¿lo tomás? No, qué sé yo. Si preservar es echar a una persona, está bien, son formas. ¿Vos creés que lo de tu carta documento esto nada más no rompió el diálogo un poco como dijo él? A ver, esto dijo, me acordó. Que en algún punto él entiende el clima que hubo emocional de la pandemia y que vos de alguna manera estabas mezclada con toda la causa. Y entonces él cuidó eso y preservó. No, ni idea, no voy a contestar a cosas que me estás diciendo vos. No voy a contestar a nada de eso. No, no quiero. No quiero ver nada. Y no quiero hablar del tema. Ya está. Veo que entonces... Pero no rompió nada mi carta documento. Para llegar a una carta documento hay algo que se rompe antes. Todo lo que él dice está avalado por sus compañeros. Bueno. Gracias. Pero vos no hablaste con Edith, con otros compañeros. Porque él dijo, parece que no sé si hablaste con otros compañeros. Yo tampoco me acuerdo. Te corres por favor. Edith habla bien de vos cuando le preguntamos. Es por eso como que siente que... No sé si con ella por ahí te... Ah, sí, díjalo otra vez. Como que vos estabas ahí un poco... Charlaban un poquito. Chao, Castelo. Vino y eso. Chao, Castelo. Parate, ahora última. Dale. ¿Volverías a trabajar con Beto o no? Chao. Bueno, queda claro que está todo muy mal, ¿no? Obvio. La veo más enojada a Tamara ahora que a Beto. Beto al principio estaba más enojado con ella y ahora veo que es al revés. Esto va a ir por vía judicial. Obviamente Tamara va a demandar al canal, que era el empleador en este caso, ¿no? Porque no la reubicaron y terminó todo sin respuesta. Ya instruyó a sus abogados para que le haga juicio a Canal 9. En este caso por su despido de bendita. Bueno, dicho lo cual vamos a confirmar... Lo que veníamos anunciando, porque Yalina volvió de su charla telefónica... O sea, ¿hasta qué contaste o qué dijiste? No dije absolutamente nada. Vamos a dar primero el nombre. Estamos en la intriga. Voy a recordar, dijimos que es una pareja consolidada, que tiene muchos años de relación. Están casados, aún están casados. Tienen tres hijos en común. No tienen hijos de otras gestiones. De hecho, no se le conocen... A ver, yo tengo una data más hablando de otras gestiones. No se le conocen otros romances, así muy, muy fulgurantes. Ahora cuando oigamos los nombres, algunas relaciones van a aparecer, porque los dos son súper populares. Estamos hablando del mundo del fútbol. Hubo crisis ya al principio de la relación y hace poco tiempo también, porque pasó algo que va más allá de una infidelidad. ¿Estás viendo, Yalina, tu foto en el camarín hablando? No, 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 me mata. ¿Estás hablando? ¿Por qué hablas así por teléfono, con tus fuentes? Porque viene a chusearme Pepe y Dolores, y no quiero que me escuchen. No se fueron en un momento, ¿no? Perdón, esto es un reality. Amor, acá grabamos todo. Sí, es un reality, se graba todo. Pero yo no quería que escuchen lo que hablaba. Muy bien. Este es el reality. Amor, no entiendo cómo no estamos nominados. No sé. Mejor ficción. Dale, entonces, el punto de fútbol, dale, ¿qué? Sí, dale. Bueno, esperen que estoy buscando la fecha del casamiento de ellos. Pará, ya te la digo. Me parece que es el que te puso. ¿Vos ya lo sabés, Cintia? Sí, yo también. Ya lo saben todos. Sí, yo ya sé. Sí, sí, sí. Yo no lo sé. Con la cantidad de hijos me lo quedamos. Hace muchos años que se casaron. Sí. Casi una década. Sí, eso sí. Un poco más también, me parece, ¿no? No. ¿No? Están equivocados, entonces. Sí.